Música Música Y cuando pensas en nada más, no es que estoy cansado de esperar a ser, desesperado por encontrarte, busco un camino para cuidarte. Es que esa noche que vos te fuiste, me desmontaron sin a mi ser. El tiempo baja en mano leve, los días van tan rápido lo que vos ves. No sé jugar sin trampas a este juego, amor. Desesperado por encontrarte, busco un camino para olvidarte. Es que esa noche que vos te fuiste, me desmontaron las cicatrices. Quiero llevarme, de este momento, a todas partes, sin documentos. Y cuando pensas en nada más, no es que estoy cansado de esperar a ser, desesperado por encontrarte. Es que esa noche que vos te fuiste, me desmontaron las cicatrices. Es que esa noche que vos te fuiste, me desmontaron las cicatrices. Es que esa noche que vos te fuiste, me desmontaron las cicatrices. Es que esa noche que vos te fuiste, me desmontaron las cicatrices. Es que esas cifras las cicatrices. Es que esa noche que vos te fuiste, me desmontaron las cicatrices. Yo te fuiste, me desmontaron las cicatrices.